Hola amigos y amigas del canal portulacaria bonsais leo hoy en el vídeo de hoy no lo no os lo podéis perder porque hacemos un pinzado a una portulacaria que tenemos tenemos un poquito desarbolada y vamos a pinzarla un poco y dejarla bien maqueada y desde aquí también un fuertísimo abrazo bueno a todos no os perdáis este vídeo y vamos a saludar también a borja que nos manda fotos también de sus bonsais bueno sus pre bonsais ponemos la foto de borja y luego también nos vamos al pinzado de la portulacaria serán guapa que tenemos gracias borja y gracias a todos por mandarme fotos que si ya sabéis ya podéis o queréis mandarme fotos y vídeos y yo las vuelvo con mucho gusto y ponemos las fotitos de borja para que todo el mundo pues vea los trabajos de todos y poquito a poco vayamos formando bonsais como este o mejor es hola 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 a todos a todas bienvenido al nuevo al nuevo vídeo de portulacaria bonsais leo hoy le vamos a hacer un pinzadito un remodelaje a esta portulacaria y hemos puesto este panel para que se vea estupendo ya me diréis si os gusta yo creo que irá bien para enseñar bueno y aprender de estas portulacarias voy a quitar también esto de aquí a ver si no molesta se lo quitaríamos de aquí y ya está entonces en este vídeo bueno lo primero feliz sábado y gracias por estar ahí a todos los suscriptores suscriptores suscriptoras nos tenéis sábado vamos a ir poquito a poco para que para que vayamos visualizando y viendo el pinzado y remodelaje de esta portulacaria esta portulacaria pues la estamos dejando engordar ha engordado bastante y vamos para dejarla este invierno bien cuca bien chula entonces vamos a ir vamos a poner el frente sobre todo eso trabajar el frente este vídeo ya es de expertos vamos a ir cortando primero vamos a ir cortando primero la parte de arriba yo prefiero cortar poquito a poco vamos a ir cortando para ir modelando nuestro ápice espera que no se pongo la mano y no se ve es Aquí tenía unos ramos muy grandes. Y el lápiz que se vamos a dejar más o menos por aquí. Vamos a ir cortándolo. Y modelándolo. ¿Veis? Ya lo hemos bajado bastante. ¿Veis? Y así le pegamos un pequeño pinzadito. Para que se quede bien chulo para todo el invierno. Bueno, vamos a ir quitándole también hojitas que nacen de abajo de la ramita para que se vea la rama por debajo. Ahí. Aquí iremos formando en las ramitas estas unas nubes. Vamos cortando también aquí las puntitas. Y aquí esta rama. Bueno, primero vamos a dejar una. Esta la hemos dejado toda crecer para ahora pinzarla que quede chula. Ya mismo tendremos aquí una gran portulacaria. Ahora tenemos aquí esta rama también que también hay que pinzarla y trabajarla. Voy a ponerla al otro lado. Vamos a las ramitas haciéndolas, despejándolas. Pinzando y luego en la próxima primavera pues tendremos unas rotaciones por aquí y... Y haremos las famosas nubes que quedan súper chulas y dejándole también algunos huecos entre rama y rama o nubes y nubes dejándoles algunos huecos para que hagan nuestro contorno del arbolito. Yo este trabajo se lo hago ahora. Las ramas que nazcan abajo del... Perdón, los brotes abajo de las ramas se lo vamos quitando y vamos también despejando toda la rama. ¿Veis? ¿Veis? Como ha quedado aquí. Ahí. La rama por la parte de abajo tiene que estar limpita. Para crear las nubecitas. ¿Veis visto? Por aquí ya tenemos esto más bien limpito y ahora vamos limpiando esta rama que se junta con la otra. Y ahora cogemos esta rama de aquí que la tenemos aquí atrás. Pues también le limpiamos un poco de brotación. Luego si hay que alambrar alguna ramita pues la alambraremos. Vamos. Este trabajo a mí me gusta porque es chulo. Es como crear... Ahí. Y esta un poquito más arriba tendría que irse. Ahí. Luego lo ponemos un poquito más alto para que se vea. Y ya tenemos aquí. lo de abajo que si ya queda chulísima para para el invierno yo no de folio ahora en invierno porque prefiero que se quede con todas sus hojitas esto se está viendo no se está viendo la parte de arriba y un poquito así para ti y le doy a eso ya se ve todo por completo por aquí por la parte trasera veis que también tiene ramas muy largas que las hemos dejado al cortar que hacemos pues empezamos a duplicar las brotaciones mirar ya tenemos aquí esta planchita esta muecita aquí está también y ahora falta esta esta hojita de aquí que nace de aquí de abajo o se la dejamos arriba o también se la podemos quitar y poquito y poco subiendo esto éstas también nos cubrirán las partes traseras y esta es nuestra parte delantera no 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 como ya os digo a mi me gusta también hacer esto porque relaja muchísimo y me gusta pues hacerle como un corte de pelo que quede chulo sobre todo siempre ir visualizando y ir cortando a ver que quede super guay a ver si luego os gusta como yo digo esta es la parte frontal a ver aquí y cortamos también veis aquí se forman unas capas para ir formando todo nuestro contorno tanto de esta como esta esta tendría que estar un poquito más subida y luego aquí igual despejar un poquito más por aquí luego de medidas de largura de la rama ya le daremos la largura que le vaya bien como veis ha brotado bastante lo hemos dejado tirar esta es super verde espero que os guste el vídeo este esta de aquí se la vamos también a quitar por aquí es ir pinzando ahí veis ya va quedando un poquito más despejado un poquito más un poquito más Aquí tenemos también otra rama muy gran, muy gruesa, esta la vamos a cortar por aquí. A ver la parte trasera, a ver cómo se ve. Bien brotadita, le falta por aquí también, bueno, esto ya le dejaremos las ramitas más largas, de momento vamos a ir cortándolo para que se quede mejorcito y luego ya le daremos la medida que nos guste. Bien, esta es la parte de frente al frente y vamos a alambrar estas ramas de aquí, esta y esta la vamos a alambrar para darle un poquito más. A ver... Esto estaría bien, bueno. Y si no la podemos dejar ya sin alambrar hasta que pase el invierno y luego ya alambrarla. Vamos a verla, a ver, que se vea bien de frente. No sé si, sí, por qué, sí. Esta está bien, esta de aquí está bien. Esta la subiría un poquito a lo mejor, alambrar esta con esta. Esta de aquí atrás. A mí me gusta mucho este de aquí. A mí me gusta mucho este de aquí. A mí me gusta. A mí me gusta mucho este de aquí. Número. Pon, por qué, así seguimos por el chile del percTRR. Bueno, altogether, pues sí. la parte trasera sí que se le ve bueno, tendría que remastecar muchísimo más por la parte esta y también a lo mejor subir un pelín la rama esta le hemos dado un buen pinzado ahora esta puntita también se la vamos a quitar no sé si levantarlo un pelín bueno, el lápice lo tenemos aquí le hemos dado una pequeña formación ahí en el lápice vamos bajando en forma de triangularidad conforme el arbolillo este mide 33 centímetros unos 33 centímetros el tronco ya está engordando bastante desde a hacer esto a como lo tenía yo al principio era un simple esqueje voy a ir repasando un poquito bueno, eso iremos dejando ahí esto gordo se lo voy a quitar esta hojita también se la voy a quitar este chuponcito de aquí las hojas es que me ha hecho esto parte delantera y parte trasera esta parte está bastante bien y luego esta necesita pues más hacia la izquierda más relleno pero bueno, eso poquito a poco pues le iremos dando mediante el pinzado y dejando algunas ramitas un poquito más largas hacia la izquierda pues vamos rellenando aquí el hueco y se quitan algunas y se quedan ahí esta la podíamos dejar ahí así y alambrar esta con esta para subirla un poco vamos a alambrar un poquito bueno, vamos a alambrar esta para subirla un poco y esta de aquí abajo pasamos el alambre por aquí con el dedo pulgar lo aguantamos cuando tenemos tantas hojitas pues es un poquitín más complicado pero bueno, también se puede alambrar al pinzarla un poquito yo pues y también se le puede girar vamos a alambrar hasta aquí hasta la puntita esta ahí también se le puede girar un poquito la rama y ahora cogemos y y alambramos esta esta de aquí y así le dejamos un pelín también más vamos a alambrar vamos a alambrar estas ramitas pues ya tienen más consistencia ya no son ramitas de brotaciones nuevas ya tienen un poquito más de consistencia y aguantan más el alambrado no son tan frágiles ya cortamos ahí y la podemos subir un pelín a ver que lo veáis de frente y subimos un pelín nuestra ramita ahí ahí está esa esta también tendría que estar un pelín también tendríamos que también haber alambrado esta lo que digo que también puedes coger la rama y girarla un poco ahí bueno esto ya se ha quedado bastante bien a ver que bajemos esto y bueno esto con el de estos pues lo vas bajando subiendo bueno esto está aquí bien es que tapo la cámara también a la rama se le puede dar un poquito de movimiento o sea girarla para allá y moverla un poquito para allá para que no tampoco se vea tan recta veis ahora tiene un poquito de movimiento si se ve de frente tiene un pelín de uy que se me mueve de movimiento ahí de curvita vale tampoco se vea tan tan recta bueno yo creo que lo hemos dejado bien esta igual subimos un pelín y que tenga un poquito de espacio entre nubecita y nubecita vamos a pasar otro alambre desde esta hacia esta para cogerla porque me he quedado con las ganas de alambrarla un poquito también la de abajo entonces pasamos por el mismo sitio el alambre y así si lo tenemos que también girar un poquito más tiene más fuerza porque tenemos dos alambres ahí siempre que le queráis también dar un pelín más de fuerza a la rama podéis pasar dos dos alambres también no es en este caso porque queríamos alambrar esta este se ha quedado el alambre un poquito cortito pero yo creo que sí que nos sale mira hemos dejado el alambre muy largo por allí y muy corto por aquí bueno ya tenemos una rama que es esta ahora vamos a alambrar esta ya os digo vais lo veis cuando hay menos brotaciones siempre es más fácil y ya nos venimos aquí y lo cortamos por ahí bueno ya tenemos estas dos alambradas esta y esta también bueno las tres y esa la vamos a a bajar un pelín esta también le podemos dar un poquito de movimiento esta tiene aquí en el lápice un buen una buena sube para realificar también la parte de la puntita de esta de ramita veis ya bajamos un pelín esta esta también la hemos bajado esta al ponerle dos alambres también podemos girarla un poquito la ramita ahí y ahora ya va cogiendo esto formita a ver si abriéramos esta más para aquí y ahí esto se lo vamos a quitar también esto de aquí que nos tapa la ramita frontal ahí a ver como lo veis ahora vamos a ver de frente subimos esta ahí y esa ahí ha quedado bien veis esta ahí y esa de la derecha parte derecha esta yo creo que está bien también ahí se puede bajar un pelín más se le puede dar un poquito de como bajarla por aquí y subirla por el lápice a ver ahí ahí ha quedado a ver veis ya va quedando capitas poquito a poco del arbolillo y yo creo que ya se va a quedar así un poquito así maqueado para pasar ya todo el invierno ya no lo vamos a alambrar más la parte aérea la vamos a dejar así porque están bastante bien no creo que le haga falta mucho alambar luego en primavera cuando dejemos que brote todo entonces cuando podemos incluso desfoliarla antes de primavera alambrarla bien todo y ramificar otra vez cosas que nos hacen falta que sí que nos hacen falta para cubrir espacios esta parte de aquí frontal trasera perdón ya está más o menos cubierta y falta también cubrir espacios como este que lo vamos a cubrir a lo mejor con esta ramita y con estas que vayan creciendo poquito a poco lo que nos importa es hacer mirar aquí voy a cortar esto de mí no, eso no voy a cortar eso vamos a dejar para visionar nuestro frente yo creo que ha quedado super un poquito más maqueada ¿veis? esta es vuestra parte frontal vamos como digo haciendo nubecitas y formando nuestras lo veis esto es lo ancho y esta la parte trasera que también está bueno por un lado está bastante ramificada que no tiene por qué también se puede hacer haciendo pues entre contorno entre nubes pues hacer el contorno ya tenemos aquí un poquito pinzadita para que si viene un amigo o algo diga guau pues me gusta esta sí que me gusta te gusta ¿no? pues si te gusta haz tu propio unside por tu lacaria afra yo creo que sí que ha quedado mejorcita bueno ya me lo diréis bueno y aprovechando que ya tengo el panel este también quiero que veáis esta que es de momento ahora la vamos a dejar pero en los próximos vídeos habrá que pinzarla como esa mirad que verde es que se nota entre una y otra se nota el 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 bueno el verde la voy a poner juntas y así lo veis a ver si se ven juntas la que hemos trabajado hoy y esta y mirad así sí ay pero si tendremos poquito a poco pues si vosotros os animáis a hacer por tu lacarias pues luego tendremos cositas chulas ¿veis? ahí está también quería bueno y con esto pues me despido del vídeo de hoy espero que os haya gustado y en el próximo vídeo pues haremos un pinzadito de este ya mismo no creo que que tardemos mucho en pinzar esto venga hasta otro próximo vídeo ya ¡Gracias!